Crean grupo de Facebook para exponer infieles del IMSS En redes sociales se debe conocer el hecho viral de la creación de un grupo llamado Amiga Andamos con el mismo del IMSS El cual tiene la finalidad de descubrir si sus parejas las engañan Al cual solo se puede acceder enviando una solicitud, ya que está en privado La descripción del grupo de 2700 personas usuarias dice lo siguiente Si tu novio o esposo crush, IMSS anda saliendo con otras Con lo que de entender que puedes descubrir una posible infidelidad Como dato curioso, para detectar una infidelidad puedes hacer uso del número de seguridad social Ya que este solo se puede compartir con la esposa e hijos